Luz de DJ Por eso olvidarte de todo lo que hicimos en aquella luna llena Por eso olvidarte de mi, por todo lo que sabes tu Por todo lo que pienso en ti Indárame a todo lo que fallamos Por eso olvidarte de todo lo que hicimos en aquella luna llena Por eso olvidarte de mi, por todo lo que sabes tu Por todo lo que pienso en ti Loco, loco, me la puso si no estas aquí Si tu no estas de cita yo no soy feliz Por eso olvidarte de todo lo que hicimos en aquella luna llena Por eso olvidarte de mi, por todo lo que sabes tu Por todo lo que pienso en ti Luz que me cae pero me dice No te ves si me hace falta Adorno nunca contigo lo disfruto No le ríes, pero no te pasa el tiempo con el amor de mi destino Yo no se que me pasa Me vuelvo loco si tu me abrazas Mi cora esta reciente si tu no me besas Es tan claro el ejemplo de que me hace falta Ayer, 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 ayer Ignórame a todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos en aquella luna llena Por eso olvidarte de mi Por todo lo que sabes tu Por todo lo que pienso en ti Estas escuchando a Luz y DJ Ya tu sabes como es Ignórame a todo lo que pueda